Música Mi nombre es Luis Bautista, vivo en el caserío Chiriconga, distrito Namora, provincia de Cajamarca. Hace ocho años llegó la empresa Acciona Mecoenergía Perú y fuimos nosotros los primeros usuarios de tener nuestro panel solar. Yo me inicié en Acciona Mecoenergía Perú como técnico instalando paneles. Ahora nos han capacitado a mí y a mi esposa para ser empresarios. Hace más de un año que instalamos mi centro Luz en Casa. Además de capacitarme como técnico de Acciona Mecoenergía Perú, también me capacitó en ventas, contabilidad y cómo administrar mi negocio. Al principio yo me fui a buscar a mis vecinos, enseñarles qué productos yo tenía para poderles vender. Ahora vendo más porque mis vecinos ya saben que tengo mi centro Luz en Casa y mi módulo en el mercado. Gracias a mi negocio mis ingresos han mejorado y le puedo dar una mejor calidad de vida a mi familia. Mi nombre es Mónica Marín Vargas, soy esposa de Luis Bautista Terrones. También he recibido capacitación de Acciona para ayudar en el negocio que le han dado a mi esposo. Gracias a este negocio quiero que mi hijo tenga una mejor educación y tenga estudios superiores y para, ya no sé, como nosotros, que sea mejor.